Si quieres configurar tu tienda para que acepte cupones de descuento, simplemente ve a la sección de tiendas, listar, selecciona la tienda donde vas a aceptar cupones, da clic en configuración avanzada y te mostrará esta ventana. Simplemente tienes que dar clic en el check dentro de la sección de aceptar cupones. Al hacer esto, se mostrará la opción para insertar un cupón de descuento cuando el cliente haga el checkout en tu tienda. Por último, no olvides dar clic en el botón guardar. Eso es todo. En este momento, tu tienda ha quedado configurada para aceptar cupones de descuento.